Para analizar esta información, le agradezco mucho la comunicación a Mario Maldonado, quien es columnista de El Universal y también autor de Lozoya, el traidor. Mario, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola, Luisa, qué gusto saludarte también mucho. Estoy feliz de estar aquí en tu programa. Saludos al auditorio. Muchas gracias, Mario. Bienvenido siempre. Pues te leímos en la mañana, por supuesto, y tú narras un poco de la relación entre este empresario, Alonso Ancira, y Emilio Lozoya. Tienes en esta columna y en tu libro un antecedente de una entrevista que le hiciste sobre cómo se conocieron, cómo llegaron a hacer negocios juntos. Pues sí, la figura de Alonso Ancira es un personaje importante que no ha estado lejos de los escándalos, tampoco en secciones anteriores. Es un personaje, un empresario que a lo mejor recuerdan, en el sexenio de Vicente Fox fue perseguido por, incluso igual por transacciones con sus negocios, con Altos Hornos de México, y tuvo que exiliarse por muchos años en Israel, después regresó a México precisamente con el retorno del PRI a la presidencia de la República. Cuando Alonso Ancira gana la selección de Alonso Ancira con todos sus contactos PRI, porque parte de la empresa, pues que ahora perdió, se supone, Altos Hornos de México, se la otorgaron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, entonces es un empresario muy ligado al expresidente mexicano y al PRI, en realidad es de raíces PRI también a Alonso Ancira, y pues lo que sucedió con Emiro Lozoya y con Pemex tiene que ver con ese mismo escándalo de los manejos de las compras de activos, chatarra, por parte de Emiro Lozoya cuando era director de Pemex, una de las plantas es la de agromitrogenados, una planta de fertilizantes que le compró Pemex a sobreprecio a Alonso Ancira, por lo menos 200 millones de dólares, que es lo que ahora está reparando como daño causado al patrimonio de Pemex, al erario, 216 millones, que fue lo que finalmente se anunció, con lo que ayer salió libre este empresario, que de entrada pues es, o era muy amigo de Emiro Lozoya, era su compadre, lo conoció por su papá, porque el papá de Emiro Lozoya fue secretario de Estado con Carlos Salinas de Gortari, y después dice que lo invitó a hacer negocios, precisamente yo lo entrevisté en octubre del año pasado, todavía cuando se encontraba en libertad condicional allá en España, en Palma de Mallorca, donde estuvo cerca de 20 meses, pues con un brazalete, y teniendo que ir a firmar a los juzgados cada semana, cada 15 días, mientras se resolvía su caso, lo buscaban las autoridades mexicanas desde hace por lo menos 20 meses, por el caso de fertilizantes de agromitrogenados, y las acusaciones en las que lo involucró, pues su ex amigo, que ahora creo que ya no es su amigo Emiro Lozoya, porque en aquella vez que entrevisté a Alonso Ancira, en octubre del año pasado, pues me dijo que, si bien habían sido amigos, hoy él creía que Lozoya era un innombrable, no sé si también evocando ahí a Carlos Salinas de Gortari, como le decía el presidente, el ahora presidente de López Obrador, en fin, es una historia de Alonso Ancira, de un empresario polémico, que ahora, pues burló, creo yo, a las autoridades mexicanas, a la fiscalía, al propio Petróleos Mexicanos con este acuerdo reparatorio por 216 millones de dólares, con el cual, pues, busca que se le quiten otros cargos, porque no solo lo acusaban por haber desfalcado a Petróleos Mexicanos con esta operación, sino en otras acusaciones de lavado de dinero, de uso de recursos de procedencia indícita, que al parecer, pues, va a poder librarlas con este pago de 216 millones, Luisa. Bueno, hay que decir que pocas veces hemos visto un acuerdo así, ¿no? Lo cierto es que casi nunca en estos casos se logra una reparación del daño, digamos, al Estado mexicano. Pero quisiera enfatizar en esto que dices tú, desaparecen o por lo menos se suspenden, según nos dicen los cargos, a cambio de 216 millones de dólares. Es una suma que me imagino tú y yo no podemos imaginar, pero ¿qué representará para él si nos dice Santiago Nieto que en sus cuentas congeladas no hay esa cantidad? Es decir, si en las cuentas que sabemos que el gobierno mexicano le tiene detectadas no hay suficiente para pagar, ¿de dónde va a sacar el dinero? Seguramente, pues, hay muchos fondos por otros lugares que también tendríamos que, pues, tener bajo el radar, ¿no? Yo creo que Alonso Anciera es un empresario multimillonario, su empresa Al Zorno de México, que finalmente va a pasar a manos de otros empresarios, de Julio Villarreal, del Grupo Villacero, que encabeza un nuevo conglomerado de empresas que adquirió la mayor parte de Altos Anos de México. Para empezar, pues, en teoría Alonso Anciera ya tiene ese dinero, por lo menos por esta transacción, por la que vendió AMSA, porque fue parte de la estrategia del gobierno, que él ya no fuera el dueño de esta empresa emblemática del Estado de Coahuila, uno de los principales productores de acero del país, exportadores. Es decir, es una empresa grande que finalmente, pues, la perdió, por lo menos en lo que resta del sexenio, porque ahí se quedó uno de sus socios que se llama el señor Autrey Massa. Es uno de sus socios, amigos, compadres, que se queda con el 45%, pero en teoría tendría ya recursos de esa transacción para poder pagar los 216 millones de dólares. Yo creo que Alonso Anciera tiene muchísimos más, cientos de millones de dólares en cuentas en el extranjero. Él tiene nacionalidad estadounidense, también nacionalidad israelí, porque vivió mucho tiempo allá y tuvo mucha relación con políticos, empresarios, financieros de ese país. Así que no creo que tenga ningún problema. Más bien el problema yo le veo es que, pues, el gobierno, pues, todos los mexicanos y los fiscales y jueces que traen aquí su caso, pues, le pidieron pagar ahora sí que en cómodas anualidades esta reparación del daño, cuando, pues, en realidad se supone que ese dinero ya lo tenía Alonso Anciera desde que se hizo esta transacción de la compraventa de agronitrogenados, que va a ir en 2013, 2014, cuando Emilio Lozoya era director de Pemex. En fin, yo creo que, pues, Alonso Anciera, así como lo vimos ayer, salir ayer del reclusorio norte con su traje caro, con su puro en mano, con su sonrisa y su camioneta de tres millones de pesos, pues, creo que eso nos dibuja bien quién es Alonso Anciera y un personaje que, a pesar de que el presidente diga, o de que los fiscales y las autoridades mexicanas digan que están suspendidos los delitos por los que se le acusa, yo creo que ya la libró y es un mal precedente para la justicia mexicana porque, pues, deja ver que con dinero se puede evadir a la justicia, o se le pueden quitar los cargos a alguien que se le acusa, pues, de diferentes cosas, no solo de la venta a sobreprecio de una planta de fertilizantes a Pemex. Así que es un empresario muy ligado a Emilio Lozoya. Vamos a ver cómo acaba el caso de Emilio Lozoya, que también, pues, está sufriendo ahí la fiscalía con el criterio de oportunidad que le otorgó y que, pues, acusó a muchos funcionarios políticos, legisladores y demás, y no ha podido probar casi nada. Entonces, a ver qué sucede con ese caso, que también es muy importante y que creo que se va a resolver también en las próximas semanas. Pues, nos tiene que entrar un corte automático, Mario, pero te agradezco muchísimo el tiempo. Ya lo escribes bien, son 70 funcionarios más a los que hay que seguir muy de cerca. Ojalá mantengamos contacto. Te mando por lo pronto un fuerte abrazo. Con mucho gusto, Luisa. Saludos a la auditoria. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, Mario Maldonado.